Es la noticia más impactante que he escuchado respecto a registros accesibles. Eso es caro frente porque tienes todos los datos, absolutamente todos los datos privados. Bienvenidos, yo soy Manuel Nieto. Y yo David Ramírez. Y este es el Annex Tech News. Y empezamos en Latinoamérica a mano. Normalmente en News damos que se hackean datos, que se roban datos, que datos expuestos, lejos, ¿no? Pero eso no es exclusivamente de Estados Unidos y Europa. Eso no solamente pasa allá. Imagínate que aquí al ladito, en Ecuador. Aquí al ladito y abajito. Aquí al ladito y abajito. Ecuador tiene una población de 17 millones de habitantes más o menos. Y fueron expuestos 20 millones de registros. Ok. Eso suena más o menos como cuando dicen las estadísticas de ventas de celulares o de cantidad de líneas activas, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que hay más líneas activas que en población. Bueno. 20 millones de registros hackeados, o bueno, no hackeados, expuestos, expuestos en dos bases de datos. Esa es una diferenciación supremamente importante porque cuando hackean hay un propósito, hay una inteligencia, hay un desarrollo con el propósito de tener acceso a datos que no deberían de tener acceso, ¿no? Aquí si bien no deberían de tener acceso a esos datos, pues la verdad es que no hay ningún tipo de seguridad, simplemente están disponibles para cualquiera que vaya y entre a una dirección, un puerto específico. Y los consigue. Y los tome. Dos bases de datos. Dos bases de datos, una gubernamental y una financiera. En la gubernamental encuentras datos como nombres, cédulas, o sea, números de identificación, dirección, teléfonos y parientes. O sea, encuentras nombres, teléfonos, direcciones de mamás, papás, hijos, ¿vale? Por favor, que eso jamás suceda en México. En la financiera también encontrabas la llave que era la cédula y en esta financiera encontrabas otra vez nombres, cédulas, tipos de créditos que tenías, saldos de las cuentas, el número de la cuenta. Contraseña para el portal del banco. Ahora, dentro de esa financiera también había el tipo de créditos que había. En el tipo de créditos de automóviles también había una base y dentro de la base estaba el nombre del propietario, la placa del automóvil. Entonces, cuando BPN Mentor, que fue la empresa que hace este seguimiento con dos personajes que se llaman Noam Rotten y Rami Lokars. Ellos dos hacen el seguimiento, hacen todo el tema, encuentran 18 gigas de información en 20 millones de registros y en estos 20 millones de registros habían 6.7 millones de niños, ¿vale? O sea, la información de los niños también estaba expuesta. Tanto así... Que ni siquiera la deberían de tener, por cierto. Hay de todo, o sea, estaba información de los niños de dónde estudia, o sea, la información educativa si eran colegios públicos. De los padres estaba, si estaban los nombres, todo lo que te conté, también estaba la información laboral, sus empleadores, o sea, tú con esa base sabes absolutamente todo de la persona. Todo lo que quieras saber y lo que no te interesa. No necesitas, o sea, no necesitabas absolutamente nada más. Y fíjate, ya en México se lo complican tanto los secuestradores. De hecho, el informe de Cidinet, que hace una investigación detrás de BPN Mentor, Cidinet le hace un informe diciendo, mira, es tan fácil como que encuentres el niño de la familia más adinerada de Ecuador, lo secuestres y lo tienes, porque además tienes el saldo de las cuentas, tienes la placa de los carros, o sea, tenías absolutamente toda la información de prácticamente todo el país. Entre broma y broma, creo que esa es la noticia más impactante que he escuchado respecto a registros accesibles, ¿no? Eso es caro frente porque tienes todos los datos, absolutamente todos los datos privados, porque son datos privados. ¿De cuándo es la noticia? Eso pasó la semana pasada. ¿Y? El gobierno de Ecuador dice, estamos tomando las medidas respectivas, estamos investigando qué fue lo que pasó. Como que vamos a mudar a toda esta gente de Ecuador a otro país, y les vamos a cambiar de cuentas y de carros. Está complicado el tema, porque técnicamente lo que pasó es que hay un servidor en Miami, en Florida, que se llama Elastic Chairs. Ese servidor que se llama Elastic Chairs es de una empresa, o bueno, el servidor no es una empresa, esta empresa que se llama Nova Street. Le da servicios al gobierno de Ecuador. Exacto, Nova Street, lo que hacía Nova Street era hacer marketing y publicidad dentro de Ecuador, ¿sí? O sea, es una empresa que hace marketing y publicidad. Y esta base de esta empresa, unida con la base de Ecuador, que no sabemos por qué esta empresa tenía todas las bases del gobierno. O sea, es una copia de una base del gobierno, no es la base del gobierno. Son tres bases, como te conté, son tres bases. Es la base del gobierno, es base gubernamental, es la base de los financieros y es una base de toda la movilidad, pues, de los automóviles. Entonces, cuando tú ves las tres... ¿Y esa base de datos, por alguna extraña razón, tenía una copia de la gente de Nova Street? Nova Street tenía acceso a estas tres bases, entonces, pues, te podrías imaginar el marketing y la publicidad que podía hacer, conociendo absolutamente todos los datos imaginables que necesites. O sea, si tú crees que para secuestrar a una persona necesitas solamente saber que van a un carro bonito... Hola, David, le dejé un folleto el día de ayer en su automóvil con placa Zulana de tal. Tal cual. Tal cual. No, 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 no. O sea, saldo de cuentas, tipo de crédito que tenía, si tenían más de un crédito y los saldos de las cuentas. O sea, eso es... No sé. Demasiado. Es mucho, mucha información para cualquier persona. Entonces, no hay solución. Sí, no, pues, los cambios de país les cambian las placas del carro, les cambias el carro. Tienes que hacer, no sé qué necesitas. El número de celular, le... No sé qué tienes que hacer. No sé cómo lo van a solucionar. Realmente no sé cómo lo van a hacer. Yo creo que hay que dar los seguimientos a noticia, porque... Sí, sí, sí. O sea, puede pasar bajo el agua, así como que, o sea, no se arma tanto el escándalo. No puedo creer que no se arme un escándalo como los que se han armado en Reino Unido, en Estados Unidos. Yo creo que lo hablamos detrás de cámaras. El Congreso de Estados Unidos está también dándole seguimiento a unos casos justamente por acceso, o qué tanto acceso a información y las breaches de seguridad que se han tenido en Facebook, en Google, y está haciendo todo un tema. Y aquí... Yo ni me enteré, o sea, de hecho, si no la traen la noticia para el Nido. Aquí está fuerte, mira. Una de las bases, 7 millones de registros de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y 2.5 millones de registros de la Asociación de Automovilismo Ecuatoriano. No, pues nos podemos aquí pasar todo... Con esta noticia nos pasamos dos horas, pero tenemos que dar más noticias. Tengo una noticia que salió publicada en Ars Técnica por parte, o bueno, es una noticia más bien, de SpaceX, y es que te acuerdas de este proyecto de Starlink para proporcionar internet de banda ancha en todo el mundo, ¿no? Donde quieras, sí. Pues mira, justamente reportar Técnica que el 30 de agosto SpaceX sometió una solicitud para tener más bandas espaciales, orbitales, perdón, más bandas orbitales. ¿Más satélites? No es para meter más satélites, sino para tener más bandas orbitales. Ah, ok, 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 ok. O sea, ¿que el espectro sea más grande para ellos o tampoco? No, frío. Entonces, ¿más bandas orbitales? ¿Qué significa una banda orbital? Una banda orbital, básicamente, imagínate que un satélite gira exactamente a la altura del ecuador, y ahí está la relación. Entonces lo que haría es que su órbita, el espacio orbital, más bien es la palabra adecuada, el espacio orbital que ocupa le denominan como el grado cero. Imagínate, si vamos a un satélite siempre, siempre alrededor del ecuador, pues tiene cero grados, y su espacio orbital, ese es un espacio orbital. Sí, es la línea del ecuador. El proyecto de Starlink y el permiso que le dio la FCC es para 22 bandas orbitales. Entonces, ¿qué es otra banda orbital? Imagínate que lo inclinas tantito, o la inclinas, sino que parte de su órbita va por el hemisferio norte y parte de su órbita va por el hemisferio sur. Ok. Entonces ahora va a tener más espacios orbitales y sube de 22, el permiso que solicitó a la FCC es para tener 72. Esto lo que le habilita es de que pueda lanzar más satélites y cada que lanza satélites va a poder ocupar tres bandas o tres espacios orbitales, entonces va a poder colocar más satélites más rápido que le permitan o que le van a permitir tener mayor cobertura más rápido. De acuerdo. Y justamente una de, bueno, parte de la redacción de la noticia de Ars Técnica dice que tiene que ver con la intención de que para la próxima temporada de huracanes, ya ves que recién pasó un huracán en Lorient por Bahamas y dejó totalmente incomunicado a las Bahamas, ¿no? Sí. Entonces justamente una... Y dejó en Miami y dejó en comunicado a todas las exportaciones, las importaciones en Colombia. Hubo un tema ahí también económico fuerte. Sí, sí, pues todo lo que venía por el Atlántico se tuvo que desviar. Pero, pues entre otras de las cosas, pues Bahamas quedó totalmente incomunicado. Parte de la noticia de Ars Técnica lo que comenta es, pues bueno, si SpaceX le dan este permiso y puede, digamos, colocar una mayor cantidad de satélites más rápido, va a poder tener cobertura o mayor cobertura más rápido. Incluso para la siguiente temporada de huracanes podría estar cubriendo el sur de Estados Unidos y los territorios de Estados Unidos, como las Islas Marianas, Hawái, Puerto Rico, Bahamas. Y con eso, pues por ejemplo, si se da otra situación de huracán como Bahamas, pues Bahamas no perdería contacto con el resto del mundo, ¿no? De acuerdo. Porque habría comunicación vía Starlink. ¿Qué más puedo decir de eso? Se explica. Básicamente no se incrementa la cantidad de satélites totales. Lo que hace es la cobertura. No se incrementa la cobertura, sino que facilita que se pueda lanzar una mayor cantidad de satélites porque al tener 72 espacios orbitales en lugar de 22, pues están más cercanos, de tal suerte que en un solo lanzamiento puedan colocar una mayor cantidad de satélites dada la cercanía de las bandas orbitales. Eso está muy cercano, ¿no? Los permisos, ya le dijeron que sí, que tranquilo. Van muy, muy bien en tiempos y si le dan este permiso y si con ese permiso pueden lanzar más satélites, pues en realidad en el 2020 van a tener cobertura ya para toda Norteamérica y parte del Caribe. No mencionan México en la noticia, pero pues seguramente también México. Pero tampoco han dicho nada de costos, de nada, no hay planes, no hay. Todavía no dicen nada. ¿Ya te vas a escribir o qué? ¿Estás con ganas? ¿Estás con ganas? Eso es lo que se espera que sea la máxima latencia. Entonces no vas a poder jugar, como por ejemplo, Xbox. Ok. No vas a poder jugar el proyecto de streaming de Xbox. Sí. No vas a poder jugar Stadia. 25 milisegundos de latencia en un envío, si es cierto. Sí, sí, para algo como Stadia, pero está bueno. Pero funciona muy bien. Me regreso aquí a Colombia porque imagínate que el Ministerio de Telecomunicaciones lanza otro proyecto. Ya hemos venido hablando de varios proyectos de ellos. Lanza otro donde espera encontrar 700 equipos entre dos y cuatro personas. No te puedes presentar solo. O sea, no una empresa, sino un proyecto de concurso. Una idea, tienes una idea de innovación tecnológica, bien sea una aplicación, bien sea una página web, bien sea una solución tecnológica, la que quieras, donde ese grupo tenga roles definidos y te van a apoyar absolutamente todo lo que tenga que ver con esa idea hasta llevarla a cabo. Y que sea producida. Pues es una innovación buena, mal contados. Van a estar entre 1.400 y 2.800 personas empleadas. Pues había un proyecto, o hay todavía un proyecto, ¿no? Que es apps.com. Sí, sí, sí. Ese lo lanzaron en junio, si no estoy mal. No, apps.com ya tiene años. No, no, o sea, es que cada año lanzan una nueva... Convocatoria. Y la convocatoria la lanzaron en junio y creo que se cierra el 26 de septiembre la de apps.com, si en mi memoria no me falla. .co. .co, perdón, sí, apps.co. Y esta de los 700 equipos se cierra el 25 de septiembre. Bueno, pues apúntense. Entonces, los que no lo sabían, pues apúntense porque, de hecho, la están promoviendo mucho porque 700 equipos es mucho, o sea, son 700 ideas diferentes para poder llevar a cabo. Entonces, todavía no hay emprendimientos totales para poder cubrir lo que el Ministerio de Telecomunicaciones planeó para todos. Qué bueno, muy buenas iniciativas. Sí, hay que apuntarse. Oye, ¿te ha pasado alguna vez de que te hayas inscrito a algún servicio que sea gratuito por 30 días y después se te olvida y te empiezan a cobrar? ¿Y terminó pagando? Sí, claro. ¿Y terminó pagando? Sí, bueno. Pues resulta que ya hay una propuesta. Llega al punto de que qué? Que si uno no se da cuenta, se queda ahí. Por ejemplo, servicios como Netflix, que los primeros días son gratis, pero que tienes que poner los datos de tu tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Sí. Y que después te llegan la facturita. Entonces, ahí te va una nota que te lo voy a invitar a que le hagamos un poco de controversia. Hay un personaje que se llama Josh Browder. Él anteriormente hizo un proyecto que se llama Do Not Pay, que consistía básicamente en apoyarte. Si no pagues, básicamente consistía en apoyarte para hacer quejas, como por ejemplo un mal servicio de Uber o por alguna razón un conductor de Uber te cobró algún servicio que no tuviste. Entonces ellos te ayudaban básicamente a que no tuvieras intermediarios con ningún tipo de abogado para todo tipo de cosas. O sea, desde tickets de multas. ¿Aquí cómo se dicen? ¿Cómo se dicen? Sí, multas e infracciones. No, pero comparendos. También. O sea, desde comparendos hasta, por ejemplo, quejarte con algún servicio, no sé, tipo, rápido. Demandas, cosas. Y ellos hacían todo el seguimiento básicamente para formalizar tu quejaje que te regresara a tu dinero. Bueno, entonces ahora él lanza una nueva aplicación que ya está disponible en la tienda de Apple, de aplicaciones de Apple, para, básicamente, para que te puedas inscribir estos servicios que son gratuitos por 30 días y que en el día 30, básicamente, en automático, sin que tú te preocupes de absolutamente nada, pues se corta. O sea, ¿esta aplicación lo corta? Esta aplicación lo corta. Colocando mi contraseña cuando yo le digo. Y ese es justamente, o sea, ¿cuáles serán los permisos que te pide esta aplicación? Bueno, déjame que te digo cómo funciona. No está del todo mal la idea. ¿Por qué? Porque te dan un número de tarjeta y un número falso. Entonces, ah, voy a utilizar, voy a utilizar, sí, voy a utilizar, no sé, me voy a escribir a Netflix por 30 días, ¿no? Entonces. Te dan una tarjeta X. Te dan un número de tarjeta. Con el nombre de Juan Pérez. En lugar de Juan David, Juan Pérez. Entonces tú pones tus datos que te dio la aplicación, tu número de tarjeta. Ah, está bueno. Y, pues, el número, el nombre, el nombre falso. Entonces, hay toda una serie de implicaciones. Me vinieron 50 mil cosas a la mente. Desde uno. ¿Cuál es la cantidad de permisos? Imagínate que esa aplicación de pasada te pide permiso. Oye, por cierto, necesito saber tu ubicación en tiempo real todo el tiempo. Te pida permisos de más. ¿Riesgo o no riesgo? ¿Quién sabe? En realidad, el Josh Browder tiene un historial, o sea, de tener buenas intenciones. Prontuario con buenas intenciones. Entonces, pues, bueno, por ese lado, a lo mejor no está tan riesgoso. Pero imagínate que después le funcione y te empiecen a cobrar una mensualidad. Ellos. Ellos. Y que también luego imagínate que las personas empiecen a abusar y que cada 30 días se inscriban, pues, al fin y al cabo tienes un número de tarjeta y un número falso. Y siempre es diferente. Porque empiecen a abusar, ¿no? Que tanto, por ejemplo, Netflix o servicios de ese tipo que ofrecen 30 días gratis van a tratar de hacer algo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque si no, pues, te la pasas 30 días, 30 días, ¿no? Y no cobran nada. O sea, la pequeña. Ahorita es gratuita. Y no les voy a decir el nombre, porque no me acuerdo. Pero les voy a dejar el link acá abajo. Bueno, probemos a ver qué pasa. Con un nombre falso, ¿no? A ver si así se pasan a los comentarios y digo, perdona la descripción y nos dejan los comentarios. Porque es nombre falso con... O sea, uno puede colocar el nombre falso. O sea, uno puede pasar por un correo creado, acabo de crear, y la tarjeta de crédito también va a ser falsa. Entonces... No leí nada en las noticias de BBC. No leí nada absolutamente de OK. Y también te da una dirección falsa. Recién se acaba de lanzar en Reino Unido, ¿no? No está disponible en todo el mundo. Ah, que todavía no está disponible en... ¿Y es solamente para iOS? Ahorita solamente está la aplicación en iOS. Pero seguramente van a sacar la aplicación de Google Play. Pero controversial, ¿no? Controversial la medida, ¿no? Controversial tanto por... Oye, ¿en serio es gratis? Sí funciona. Está asociado... Just Brother está asociado para este proyecto con una entidad financiera grande. No dicen cuál es. Pero pues seguramente es la que le está proporcionando... Las tarjetas. Los números de tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito, digamos que el que aparece como el dueño de las tarjetas de crédito, la entidad que aparece, se llama Do Not Pay, ¿no? Como si Do Not... Que es su aplicación anterior. Bueno. O sea, no sé. El tipo tiene 22 años, ¿no? ¿Hasta dónde llega el punto? Además, se presta para mil cosas, ¿no? O sea, VPN es gratis. VPN es gratis. Ah, gracias. Pero, ah, y por ejemplo, ahí hay otro reto, ¿no? Lo probaste, utilizaste esta aplicación o servicio para probar por 30 días, por ejemplo, una VPN. Sí. Y luego decís que sí te gustó, que sí la quieres pagar, pues vas a tener que volver a inscribirte. No es como que puedas continuar. Pero está bien. Está bien, porque la probaste. Lo probaste 30 días y en realidad tienes 30 días teniendo 100% de conocimiento de causa de que la quieres usar. Por ejemplo, lo que hablamos de los juegos de Stadia y esas cosas que seguramente van a hacer con 30 días gratis. O Netflix, el mismo Netflix, da el primer mes gratis. Y además... De hecho, también como parte de la nota de la BBC dice que durante las primeras semanas, para lo que más se ha utilizado es justamente para Netflix y dos, pornografía. Ah, bueno. Sitios de pornografía. Claro. Dos días gratis, cinco días gratis y gratis. Eso también reduce el consumo y esas aplicaciones que cobran por sus servicios, pues obviamente van a tener pérdidas. Pues mira, no creo que se vayan a quedar tan calladitos. Bueno, sí, no está tan fácil el tema. Principalmente como, por ejemplo, Netflix, que ahí viene Apple TV y ahí viene Disney Plus y ahí está el de ESPN y el de HBO y, por ejemplo, hasta la Fórmula 1 tiene su propia aplicación de streaming. El fútbol colombiano lo va a tener. Bueno, sigamos. ¿RTBC Play? No sé si cobra, pero no creo que cobre, no sé. Vamos por la rapidez entonces. Vamos pues. La primera está complicada porque, aunque va a ser rápida, tengo que hacer mucho énfasis en ella porque nos afecta directamente. La última actualización de Windows 10, que es la KB45 15384, que salió el 10 de septiembre del 2019. Digamos que hasta este momento habíamos tenido actualizaciones que nos habían hecho mejoras, que veníamos muy contentos. Todos los que estamos en Windows 10 veníamos muy contentos con el tema. Pero esta actualización tuvo algunos errores y está dañando, uno, lo más importante y es donde los usuarios más han discutido es la tarjeta de red y la tarjeta de Wi-Fi. Entonces no te conecta ni por Wi-Fi ni por Ethernet. Uno. Dos, en más pocos casos, pero también el audio, por alguna razón daña los audios. Y tres, las búsquedas de Windows. En el explorador de Windows también no abre la aplicación para buscar. Y la razón es que... Dentro del sistema operativo. Sí, dentro del sistema operativo. La razón es que cuando hacen la actualización están doblando los drivers. Entonces el driver queda con... ¿Doblando? O sea, duplicando. Lo duplica y el segundo driver queda con un paréntesis 2, como cuando duplicas un archivo. Que ya no queda copia de ese, no, se llama Juan entre paréntesis 2. Ese driver como lo duplica, cuando se va a conectar no sabía dónde ir. Entonces, pendejo y no se conecta a ningún lado. No busco la información y tampoco... Ah, bueno, y eso también aplica para los reinicios. Porque como el computador queda siendo un bucle, los recursos del computador llegan a un punto en que dicen No, pues espere, que no sé qué hacer y se reinicia. O te botas tu puente de azul. Entonces, para los usuarios de Windows 10 que tengan la última actualización, que ya han actualizado la del 10 de septiembre, la solución es sencilla. Desistar en esa actualización y esperamos la corrección y ya. De hecho, hay una aplicación de Windows que la vamos a dejar acá. Pero Windows ya dejó de publicarla. Entonces, si la actualizaron... Sí, 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 sí. Esa es la corrección. Si no, pues no se preocupen, como quiera, ya no está en la lista. No está, o sea, los que no la bajaron no la tienen y ya no pasó nada. Los que la bajaron tienen que ocultarla. Entonces, hay una aplicación de Microsoft que lanzó donde tú puedes ocultar actualizaciones, que está buena. O la ocultas. Acuérdate también que Windows 10 es una de las cualidades que tiene la 1903 es retrasar actualizaciones. O pausar actualizaciones. O pausarlas. Entonces, es hora de aplicarla. Sí, sí, sí. Si la tienen pausada y no la han descargado, no la descarguen. Esta es la primera vez que decimos, no actualicen. Por favor. No actualicen. Esa es la primera vez. Y hablando de drivers y hablando de redes que no funcionan, bueno, pues una que sí funciona. Wi-Fi 6 ya salió la ratificación. Ya es oficial el estándar de Wi-Fi 6. Y con esto se anunció que empieza el programa de ratificación. Entonces, ya estamos empezando la ratificación de productos que van a salir con Wi-Fi 6. Ese fue el pasado lunes 16, ¿no? El pasado lunes 16 de septiembre. Bien, 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 bien. Eso ya es un avance. Porque todo lo que habíamos hablado era a ver qué pasaba. Ya podemos hablar de los sí. Y recordando, ya que la corta no fue tan corta, entonces, ya que David decidió hacerla larga, pues básicamente recordemos que es de entrada a 40% más velocidad, pero el beneficio más grande de Wi-Fi 6 es que pueda convivir en un único canal con muchísimos más dispositivos al mismo tiempo, comparado con Wi-Fi 5. Y hay que migrarnos allá. Bueno, Apple TV llega a Colombia. 19.900 va a costar y va lo bueno de esto y, bueno, digamos que la contraposición a Netflix, que es su competidor más grande, es que vas a poder con 19.900 tener 6 dispositivos al mismo tiempo. ¿Conectados como familia? Conectados al mismo tiempo. 6 dispositivos. No, 6 dispositivos. ¿Una sola cuenta puede tener 6 dispositivos conectados? 6 dispositivos conectados, sí. ¿Y Netflix qué? Hoy Netflix con 35.000 pesos tiene 5. Entonces, pues ahí va. Ahora, eso también tiene por detrás ahí que Disney se lanza ahorita el 1 de noviembre, Disney sale ya el 1 de noviembre y también hay debajo que el CEO de Disney que participaba, o que participaba, no, sí, que participaba de la junta directiva de Apple, renuncia porque hay conflicto de intereses, pues de la junta, sí, el consejo de Apple, renuncia y conflicto de intereses y entonces al final de este año vamos a tenerlo. Pero renunció en muy buenos términos. No, no, o sea, no. O sea, es que ahora resulta que ya vamos a hacer competencia, entonces. Permiso. Permiso. Y el tema con Disney es que Disney, como ha adquirido tantos derechos en los últimos 2 años, más o menos, o 3 años, pues ahora tiene. En los últimos 10 años. Tiene lo que te imagines. Marvel, Star Wars, para que te digo más. Fox. Y todas las princesas de toda la vida. Fox, o sea, uno de los más fuertes son Marvel, Star Wars y Fox. Y por cierto, y significa, oye, Disney. Pero que no había todo, que no había todo. Y Spien. Y Spien, sí. Y Spien la tiene, uy, la tiene hace un buen rato. O sea, una de las estandartes del lanzamiento de Disney va a ser todas las temporadas de los Simpsons. Oye, ¿por qué no han hecho un crossover entre princesas y superhéroes de Marvel? Uy, si te digo cómo se llama, en Star Wars TV y lo lanzé, se llama a la casa de los muñecos. Esto no es alto para menores. Sí, hay un remix de las princesas y los personajes. Pero bueno. Acordé. Ahí le pedimos a Carlos que pongo una fotito de la casa de los muñecos para que se rían un rato. Y el tema no está fácil para Netflix. De hecho, Apple, Netflix y HBO dicen, Apple, digamos que no nos causa tanto recelo. Oye, y si Disney compró a Fox, que no en automático tiene la licencia del Hombre Araña y entonces se quita toda la discusión que hay del Hombre Araña. Y la MCU. No sé, o sea, hay un tema fuerte. No dice Carlos que no. El tema va que ahorita con Apple TV, pues sí, listo. Digamos que hay una competencia. Ay, espérame. Pero la competencia directa va con Disney. Son las rápidas. Pero sí, pero no es que me acordé de Apple TV. Y es que si tú compras un dispositivo Apple, vas a tener un año del servicio gratuito. Eso quiere decir que haciendo cuentas alegres, si todos los usuarios que tienen Apple renuevan su Apple, independientemente de lo que sea, vas a tener y adquierenme, bueno, y abren la cuenta de Apple TV, van a ser más que los 200 millones que tienen Netflix hoy. Hay más noticias de Apple. Lanzaron el iPhone 11, lanzaron una tablet, lanzaron un nuevo watch, que ya tiene la pantalla siempre prendida. Y hay mismo Apple TV y hay mismo... Apple Arcade, que, bueno, ya a todo el mundo le está entrando el tema de los servicios de streaming, ¿no? Hay un montón de noticias por todos lados. Así que... Tres equipos, sencillo. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max. Simplificaron la nomenclatura, los hicieron más gordos, le pusieron una batería de mayor duración, le pusieron mayor densidad de la pantalla, que, por cierto, muy buena esa pantalla. Muy buena. De hecho, me leí ahí que Apple le metió 250 millones de dólares a Gorilla Glass, a Corny, para poder seguir. Entonces, 699, 999 y 1099. En dólares el 11, el 11 Pro y el 11 Pro Max. Dos cámaras, tres cámaras, bueno, ahí ya pueden ir a chismosierra. Bueno, y Arcade es un servicio tipo Netflix para juegos. Y demostraron Proger. ¿Te acuerdas de Proger? Sí, claro. Yo jugaba Proger, yo creo que por ahí me iba a ser 80. 4,99 el mes. El servicio mensual. El mes. Bueno, y hablando de... Apple Watch también, eso lo mejoraron muchísimo, porque una de las cosas que los usuarios de Apple Watch decían era que no duraba todo el día la batería. Entonces, la batería esta ya va a durar 18 horas continuas, 399 dólares y 499 con el ETE. El iPad 10, 329 dólares. Fíjate en lo simpático de... iPad 7, séptima generación de 10 pulgadas. iPad 10 no. Fíjate lo curioso, que también esto hace un efecto dominó. Siempre hacen un efecto dominó sobre las generaciones anteriores. Y es una forma en que Apple está entrando a nuevos mercados, ¿no? Entonces, creo que la versión 8 le bajan muchísimo el precio. Creo que fue como 4... ¿129 dólares? El Live. Ah, no, no, no. El iPad, no. Perdóname. El Watch, el iPad, el Smart Watch de Apple, el anterior bajó a 129 dólares. Y ahí para atrás todo empieza a bajar. O sea, todo lo que lanzan, con el lanzamiento empiezan a bajar todos los precios de lo anterior. Y lo que tú dices es verdad. Ahí se van para mercados donde no hay... Como nosotros que no. Como siempre, esperemos que salga el iPhone 11 para comprar el 7. Sin comentarios. Y hablando de juegos y de streaming, pues justamente también el que levanta la mano y dice yo también quiero hacer streaming, pues resulta que Electronic Arts también anunció el Project Atlas, también el pasado 16 de septiembre, donde ya se pueden suscribir. Le vamos a dejar el link para que lo prueben. Es gratis. Es gratis. Y entonces también Electronic Arts ya levantando la mano como una oferta de streaming de videojuegos. Yo creo que no me ha instalado. Entonces definitivamente ya hay muchísimos montados en el carrito, entonces es una realidad que ya la nueva propuesta de videojuegos va a ser por streaming. Yo. Porque ya se montaron bastantes, bastantes al tema, ¿no? Personalmente soy uno de los fans de Electronic Arts. Pero hay muchísimas. Tiene demasiados deportes. Y hay muchísimas propuestas, ¿no? Que han ido evolucionando. Por ejemplo, Steam y la propuesta original de Electronic Arts que eran videojuegos que tú bajabas, que en realidad no eran tuyos, que rentabas por un tiempo y que podías instalar, desinstalar, ¿no? Sí. Y se habilitaban o deshabilitaban. Y ha ido evolucionando a lo que ahora estamos viendo con X-Console, con Stadia, con Project Atlas. Es claro. Y aunque yo creo que no están en la misma liga, los juegos de arcade de Apple son una propuesta totalmente diferente. Más como que para el jugador casual. El jugador casual termina siendo mucho mayor cantidad de usuarios que el jugador, digamos, de juegos más complejos. Sí, porque ya no hay esa categoría de gamers y no gamers, sino ya todos somos gamers al final de cuentas. Entonces, arcade de Apple, pues, es también una propuesta. Y, bueno, ya hay muchas propuestas de videojuegos por streaming. Una aplicación se llama Multi 4X Camera. De Roland. De Roland. Esa es una versión Pro para el iPhone normal. Sí, sí, sí. Es una propuesta interesante para los que crean contenido o para los que creamos contenido. Solamente la encuentran en iOS y la idea es que puedas conectar al mismo tiempo cuatro cámaras, o sea, cuatro iPhone, al tiempo para grabar, cada quien sube su imagen a la nube y después puedes coger las cuatro imágenes y tienes cuatro tomas con audio sincronizado, que es una de las de lo bueno, y el video pues está también sincronizado. Cada vez es más sencillo producir contenido. Y con esa también. Buen contenido. Con esa también te bota una aplicación que se llama AMP Me, que lo que hace es para Android, conectas los celulares, todos los celulares de una sala por Bluetooth y con una aplicación de música, la que quieras, no está datada, puede ser Spotify, puede ser Deezer, puede ser Groove Music o puede ser la misma de Google Play, pones una canción y suena en todos los celulares al mismo tiempo. Y está muy bien hecha. La probé con dos celulares y funciona muy bien. No sé cuánto le pongo 10, va a funcionar. Bueno, lo que sí es cierto es que son siete días gratis, podemos utilizar la tarjeta de... ¿Sabes que lo primero que se me ocurre? Ah, vamos a hacer una piñamada. Pongamos música. No, mi mamá no me deja. No te preocupes, tengo a mí, ponga el teléfono todos. ¿Podría funcionar? ¿Podría funcionar? Lo bueno es que coge, coge, o sea, suena tan bien porque todos los parlantes de todos los celulares va a sonar al tiempo, entonces pues al final de cuentas terminas teniendo un parlante muy grande. No sé cómo sonará con muchos y en ruido, pero pues bueno, yo la probé, es hoy... ¿Aplica más para la rumba en silencio? Sí, sí, como por unos traguitos. Pues bueno, cambiando totalmente de tema, resulta que el Congreso de Estados Unidos, pues bueno, tiene múltiples investigaciones antitrust para Google, para Facebook, para Amazon y este pasado 16 de septiembre les está solicitando correspondencia, así, pasen todos sus correos electrónicos, suelten las manos de la laptop, les vamos a recoger las laptops y les vamos a recoger su correo y la intención pues es tratar de... Mira, más que nada ahorita no hay nada firme, sino que están tratando de investigar que no se hayan caído en prácticas antimonopólicas. Ok. Se han encontrado comportamientos, o sea, sospechan de varios comportamientos que parecerían de primera instancia ser prácticas antimonopólicas, como por ejemplo, incluso hay una noticia por separado que dice que Amazon está cambiando su algoritmo de búsquedas para darle predilección que salgan mejor rankeados los productos que tienen mayor margen, ¿no? Pero este resultado de un análisis y de un nuevo algoritmo o realmente todo lo planearon así desde un principio con una intención de específicamente bla, 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 ¿no? Entonces, básicamente le están diciendo pásenme sus correos electrónicos, vamos a analizar y lo que están buscando es si hay una mala intención de utilizar su influencia tan grande con propósitos de eliminar competencia o darle preferencia a productos de ellos por encima de competidores. Google todavía tiene un rollo ahí fuerte, ¿no? Oye, que por cierto, otra rápida que no teníamos por aquí y que no escribimos o no analizamos al principio. Ya anunció Apple de que Siri va a volver a escuchar a los usuarios. Ok. Sí. ¿Volvieron a activar? Lo volvieron a activar, pero la manera en que lo están activando me parece buena. ¿Por qué? Porque va a estar desactivado por default y tú como usuario específicamente tienes que decir sí, sí quiero que escuchen mi voz. Ok. La voz solamente la... No van a escuchar el 100% de los que le dijan ser escuchados. El asistente de Google funciona así, ¿no? Si tú no lo activas con el OK, perdón, con el OK lo que sigue, no se activa, ¿no? Sí, pero es diferente, ¿no? Una vez que lo activas, o sea, las noticias que estuvimos dando en Lanix en los años anteriores es que los que están utilizando servicios como Siri, independientemente de que específicamente tienes que activar Siri, específicamente tienes que activar Alexa y específicamente tienes que activar el asistente de Google, bueno, todos los que lo tienen activo potencialmente podrían ser escuchados por terceros, por contratistas de Google, de Amazon y de Apple, ¿no? Sí. Todos dieron la noticia de que iban a dejar de grabar y que obviamente, pues por consecuencia iban a eliminar sus contratos con terceros para escuchar. Siempre los tres dijeron que la intención incluso también Microsoft con Cortana, que también Cortana específicamente lo tienes que activar, ¿listo? Todos anunciaron vamos a dejar de utilizar a contratistas terceros y vamos a dejar de escuchar grabaciones, ¿listo? Ok, sí. Hasta ahí todos estamos. Sí. Bueno, ahora Apple es el primero que dice ya vamos a volver a activar el servicio para escuchar grabaciones. Siempre cuando todo El propósito de todos o el propósito anunciado por parte de todos es mejorar el servicio en el sentido de que te entienda y de que haga acciones en consecuencia de lo que le estás diciendo. Ok. Porque no sé si te pasa a ti, pero pues yo lo utilizo para calendarios, recordatorios, alarmas, porque a veces es muy complejo que te entiendan cuando se te ocurra algo diferente. Yo incluso si lo escucho, o sea, lo uso para enviar mensajes de Telegram, para enviar mensajes de WhatsApp cuando voy manejando, lo utilizo para lanzar llamadas. Cuando se me ocurra algo nuevo y se lo digo al asistente de Google no me entiende nada o hace una búsqueda en Google. Entonces, regresando a la rápida, Apple ya lo volvió a activar para que participes en un programa de mejora en donde potencialmente existe la posibilidad de que escuche tu grabación. Oye. pero tú específicamente tienes que decirle sí, quiero participar. Imagino que va a ser un pop-up, no creo que vaya a ser una configuración que tienes que buscar demasiado. Digamos que ahora va a ser participas si específicamente le das el permiso. Bueno. Y esa fue la rápida. Me acordaste, es que me acordaste la de Telegram porque... Ah, una criptomoneda, no me acordé de otra. Ah, sí? Telegram va a sacar una criptomoneda que se llama Gram. Sí, sí, sí. No, yo me acordé la de WhatsApp lanza una actualización. Pero eso se la dejamos a medias porque no la leí. O sea, me pasó por la vista el titular. WhatsApp lanza una actualización y dice, bueno, de ahora en adelante vas a poder enviar archivos de 100 MB. Y Telegram le contestó Ah, sí, con Telegram puedes enviar 1.5 GB. De hecho, si buscan en YouTube hay este... alguna vez que estuve explorando el tema de cómo respaldar información en la nube. Cuando hicimos el programa de expertos lanics de cómo guardar información en la nube, de hecho, hay varios tutoriales que te dicen cómo sacarle provecho a esos 1.5 GB para respaldar información y es auto-enviándote archivos por mensaje. Es que imagínate. No aplica eso. 1.5 GB. Yo cuando le leí que a ver, o sea, hoy WhatsApp nos deja enviar 64 MB. Ya subieron la actualización, ahora son 100 MB. Pero Telegram te enviar a 1.5 GB. dejámoslo así. Y hace rato. Y para cerrar, el presidente de Huawei, el señor Shin-Zing, ¿sí? Es que... Renshin-Peng. Renshin-Peng. Dice, bueno, nosotros sabemos muchísimo de 5G. Y como sabemos tanto, quien quiera venir a comprarnos la información, está a la venta. licencias, patentes, diseños, blueprint, lo que quieran. Te entrego el software si quieres. O sea, el código, te entrego el código de 5G, lo que necesitas, lo tengo acá. Fíjate como una situación difícil se puede convertir incluso en una oportunidad. Capaz y hasta las barras revillan. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y si sobrevivieron hasta esta parte del capítulo, los felicito. Gracias, dejen un comentario ahí abajo de que llegaron hasta el final. Y ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Periscope, en LinkedIn y en Twitter. Suscribanse, activen la campanita y dejen todos sus comentarios. Y nos vemos mañana en Expertos Lanix. Chao, chao. Chao.